¿Sabías que las personas más leales y honestas también son las más solitarias? Este mundo está más acostumbrado a la hipocresía y a la falsedad que a las personas honestas, reales y transparentes. A ellos nunca los verás en grupos ni en manadas, porque no son seguidores ni ambiscones. Y por lo mismo, son considerados como raros. Así es que, si tú te encuentras con una persona así, valóralo porque no hay muchos. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo corrijo esa frase, eso no es verdad. Yo digo, siempre supiste lo que tenías, pero pensabas que nunca lo ibas a perder. Yo he aprendido a estas alturas de la vida que la lealtad es un regalo muy caro, muy fino, que no se puede esperar de gente barata. ¿Sabe por qué duele la traición? Porque nunca viene de un enemigo. Tú tienes que tener cuidado de quién confías. Porque recuerda que el diablo, antes de ser diablo, fue un ángel. Y Judas, antes de ser traidor, fue discípulo. ¿Y sabe qué aprendí, mis hermanos? Nunca corras por alguien que no está dispuesto a caminar contigo. Es que hay gente tan hipócrita que te exige sinceridad, pero se ofende si se la das. ¿Te ofendo por sinceridad o te miento por educación? Porque en la vida, mis hermanos, aprendí que tienes que aprender a caminar un poquito solo porque no todo el que empieza contigo va a acabar contigo. Está a tu lado. En la vida, mis hermanos, vas a terminar bien desilusionado.